Por qué y cómo orar por la noche. Orar en la noche, antes de acostarse, es la manera más bella de concluir nuestros días que puede haber para nosotros los cristianos. Durante esta oración nocturna, podemos tomar el tiempo de analizar nuestra jornada a la luz del Espíritu Santo. Agradecer a Dios por los buenos momentos, los encuentros memorables y las discusiones edificantes. Pedir perdón por nuestros pecados, nuestros arrebatos y todos los momentos en que no hicimos el bien que hubiésemos querido hacer. Entregar nuestra noche y las intenciones de oración que dirigimos a nosotros mismos y nuestros seres queridos. Podemos, sin duda alguna, hacer nuestra oración de la noche a cualquier hora, justo antes de dormir o antes de la hora de acostar a los niños, si tenemos la intención de orar en familia. El contenido de la oración es igualmente libre. Algunos prefieren orar espontáneamente y a otros puede parecerles que apoyándose en oraciones ya existentes, es mucho más fácil mantenerse inspirado y edificado durante su oración. Aquí en Morena Visión encontrarás oraciones para orar antes de ir a dormir. Hermanos y hermanas, déjenos en los comentarios qué le quieren agradecer a Dios o qué le quieren pedir en este día que está terminando, para que todos podamos orar juntos por estos comentarios que nos están dejando. Que tengan una bendecida noche. ¡Suscríbete al canal!